¿Qué es lo que se ha hecho en el Consejo Federal? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Consejo Federal? La verdad que hemos terminado en noviembre, luego le hemos presentado a principios de marzo la legislatura, siempre tuvo un buen consenso con los diputados, lo que pasa es que obviamente este año fue un año muy atípico por muchas circunstancias, pero fundamentalmente el tema de la pandemia hizo que las cosas en la legislatura se nos atrasaron un poco, pero tengo que reconocer que el lunes tuvimos una reunión con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, la Comisión que encabeza la diputada Aguilera, donde participó muy activamente el diputado Rafael Williams, con el cual la verdad que hemos trabajado muchísimo tiempo, y bueno, tuvimos un ida y vuelta con todos los diputados, donde la verdad que, como lo dije en otro medio, me sorprendió no solamente por el interés que tenían todos los sectores políticos por el tema, sino también del conocimiento de las tareas que veníamos desarrollando dentro del Ministerio con el tema de la prevención vial. Así que luego de esa reunión tuvo un dictamen favorable en la Comisión, el martes hizo la presentación, se tomó como tema del día en la sesión, y a las 10 de la mañana cuando se hizo la presentación y tocó votarse la ley, había 26 diputados en ese momento presentes, y los 26 diputados, por unanimidad salió aprobada la ley. Así que muy contentos desde el Ejecutivo Provincial, la verdad que es el principio de una tarea cumplida, el primer paso de una tarea de un trabajo, de un cambio cultural, que yo creo que tiene que ver, y eso lo planteamos en la explicación de los diputados, que tiene que ver con la tolerancia cero a conducir un vehículo, que en Esquel, no les obliga, tanto el Consejo del Liberante como el Ejecutivo Municipal, lo han trabajado muy bien, y está dando sus resultados, lo mismo que en Comodoro de Adavia, que ya tienen tolerancia cero a sus jurisdicciones antes que la ley. Así que, lo vemos muy bien, ahora tiene todo un proceso de trabajo, un proceso que una vez que el gobernador promulgue esta ley, que es lo que va a ser la semana que viene, tenemos un proceso de antes de aplicación obligatorio, porque la ley lo dispone de 30 días de comunicarle a la sociedad como es el nuevo procedimiento, porque son las cosas que el Ministro nos pidió. Esto no sea el cambio de la ley, de la tolerancia de cero a cincuenta que había, cero, de una cacería de brujas, de salir a buscar conductores que midan por debajo del cero a cincuenta. Por eso está clara la ley, que tenemos 30 días a partir de la promulgación de la ley, de comunicaciones, de promoción de la ley, para que en todos los puntos de la provincia, todos los ciudadanos sepan que a partir de determinado momento la tolerancia real va a ser cero el conducir. Así que, bueno, tenemos un trabajo muy, muy fuerte en eso, pero bueno, es lo que estábamos buscando y ya es la novena provincia que tiene tolerancia cero a la población y hoy hablaba con la gente de la Agencia Nacional a través de una nota que salió en un medio masivo nacional de aire, que Nación también está trabajando en su proyecto de ley junto con las asociaciones de víctimas de siniestros reales en este tema. La verdad que también quiero agradecerle a todo el apoyo que hemos tenido y a la colaboración. En un caso particular, una personita, la verdad que desde la agencia le tenemos mucho aprecio, el doctor de gobierno de la provincia, es a Rocío Esteban, que colaboró en el Parvato, que trabajó muy fuerte, que impulsó esto porque lo vive del corazón y de una manera muy especial, mucho más allá que nosotros, porque ella vivió estas circunstancias en carne propia y bueno, juntándonos también con nuestras víctimas de siniestros reales, que son para nosotros una consulta directa para ejercer y para trabajar en futuras políticas públicas, para trabajar en la baja de esta otra pandemia que es la seguridad real. Ayer lo decía Rocío en una nota, una frase que se la voy a robar, que decía ojalá nosotros para el COVID va a llegar el momento determinado que va a haber una vacuna, no lo esperamos en ella, pero es muy difícil que tengamos una vacuna contra los siniestros reales. El tema acá es muy distinto, tenemos que trabajar mucho más en la concientización, este año nos hemos visto privados, un elemento valioso como fue la cualita vial, son todos lugares donde tenemos que trabajar en este cambio cultural, porque no va a haber vacuna. Y una herramienta fundamental era esta ley, así que agradezco profundamente la responsabilidad y la seriedad con que nuestros diputados trataron este tema. No se le va a retener ni el auto y no se le va a retener la acción. Sería como hoy, digamos. Menos en Esquel y Comodoro, ¿no? Claro, claro. Porque a veces, a ver, se genera confusión. Esquel y Comodoro tienen la norma ya vigente. Municipal. La idea es una vez de la promocion, de estas promociones. De hecho, los conductores que encontremos entre el 0 y el 0.50 en los próximos 30 días, no van a ser multados, van a ser notificados de la prueba de ley. Mirá, nosotros, yo siempre lo hablaba, y nosotros teníamos un problema grave con la seguridad vial, que era el post-siniestro. Por eso, Rocío, ahí estamos trabajando con Rocío, con Federico, un chico que murió a su papá en un siniestro vial, una madrugada, su padre, iban a trabajar y acá en la Ruta 25 en Rawson, una persona totalmente alcoholizada, le destruyó la vida a él porque se llevó a su papá. Él, creo que tiene más de 30 operaciones hechas ya para recomponerse. Lo ha peleado en la justicia. El otro día fue tapa de un diario de muchas tiradas en la provincia este hecho, porque le inicia un juicio político al fiscal, porque no tomó el caso como se debía tomar. Siempre trabajamos con ellos, siempre, siempre, de toda la vida. En el caso de Rocío, a veces uno hace hincapié, o en el caso de Federico, porque son las personas más activas. Rocío, la hemos incorporado a la agencia para volcar toda esa pasión y esas ganas de ayudar a los demás que ella tiene y de la experiencia de haber bebido el carnet propio. Lo mismo que Federico, y hoy estuve con él a la mañana y también se va a sumar la hermana a esto. Para nosotros es fundamental, como también siguiendo el lineamiento de lo que es la política nacional, la agencia nacional, la base fundamental de la agencia nacional es el Consejo Constructivo. El Consejo Constructivo es donde están todas las asociaciones de víctimas de silencios reales. Tienen reuniones periódicas, de ahí se disponen medidas, que luego nosotros, el resto de los distritos, lo venimos y lo plasmamos en cada una de las acciones. Bueno, esta es la idea que el ministro me encomendó y hemos trabajado, de empezar a darle una participación distinta a las personas que han vivido esta experiencia. Es que es un dolor, logran tener una comunicación distinta con las personas, porque lo hablan desde el dolor. Entonces, la verdad que me ha tocado estar con este chico Rocío, o Rocío, o con Federico, hablándole ello a gente y contándole esa experiencia, y la tensión que la gente vive, y el hecho de que a las personas que les permite se ponen en primera persona y comprenden, y en nosotros eso es fundamental, es absolutamente fundamental. Las charlas, las capacitaciones, el disertir con la comunidad, el tema de la problemática avión, es fundamental. Y yo te digo, y lo hablaba el otro día, y lo hablé de Solía con el Secretario de Gobierno y con el Intendente cuando estábamos reunidos, es que él es una de las ciudades del país de mejor ordenamiento de tránsito. Lo he dicho siempre, cada vez que me ha tocado representando a la provincia, el consejo que me ha tocado presidirlo en algún momento, y ha hablado siempre de esquel. Pero no hay que quedarse, hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir trabajando. La cantidad de vehículos cada vez siempre es mayor, la cantidad de personas que circulan en la vía pública en un vehículo cada vez es mayor. Entonces, cada vez las tareas preventivas, descapacitación y desconcilización tienen que ser cada vez mayores por el Estado también.